Todo comienzo con fuerza, el éxito llega a quienes tienen un compromiso inquebrantable de mantenerlo así hasta el final. Liliana Inés es una mujer emprendedora en Cheruteca, un título universitario, que ha venido luchando desde hace más de 10 años con su emprendimiento, que comenzó con la bisutería, para poder tener ingreso extra a su hogar, donde con el tiempo ha ido extendiéndose y reiniciándose a su creatividad. Mi nombre es Liliana Inés, yo soy la creadora de la marca B&F Diseños Alía y la última marca que hemos ido desarrollando es Alía Paletas. Bueno, desde el 2015 aproximadamente yo vengo comenzando a hacer accesorios, lo que comúnmente llamamos bisutería, ¿verdad? Estos accesorios los comencé como un pasatiempo, como un hobby, porque yo trabajaba para una empresa camaronera de la zona y lastimosamente para el 2017 la empresa fue, cerró, su capital era español y pues cerró y hemos despedido todos. Y a estar buscando trabajo, trabajo, todo ese tiempo, pues no logré conseguir un empleo y me dediqué ya por completo a hacer lo que es la bisutería y fui promocionando, digo, a toda la feria de emprendedores, estuve también en una organización de emprendedores, pero lastimosamente como muchos emprendedores no tuvimos, algunos tuvimos más éxitos que otros para la pandemia, ¿verdad? La pandemia hizo que no se diera por vencido, que solo se reinventara, reiniciar para continuar luchando con su negocio. Yo tomé la iniciativa de cambiar el rubro y hacer regalos para cumpleaños, globo, re, duco con dulces, cajitas de cumpleaños y a medida que fue pasando el tiempo tuve mucha aceptación y fue cuando creé la marca Lía. ¿El impacto de la pandemia le afectó, me decís? Sí, sí, lastimosamente pues el producto que yo ofrecía no era un producto para cubrir una necesidad, era un lujo, entonces nadie quería adquirir ese producto en realidad, ¿verdad? Lo que quería era comida, entonces sí me afectó, me afectó. Madre de dos hijos que son su motor y su amor para ir creciendo y teniendo fe bajo su lema. Caí y caí y me levanté. La verdad que yo tengo un lema que para mí ha resonado mucho en la cabeza y es lo que te destruye, te hunde o te reinventa, tú decides. Y la verdad que uno como emprendedor no tiene que desmayar, ¿verdad? Todo el tiempo tiene que estar pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y también como hay un dicho muy popular, no hay que poner todos los huevos en una sola paila.